Esta imagen es de la noche del 26 de enero, de la reaparición del grupo de autodefensa El Machete. Tomó la cabecera municipal de Panteló y cateó cantinas para identificar a personas dedicadas a la venta de drogas. Las detuvo. Esto dijo su comandante. Ya no queremos más muerte aquí en Panteló. Eso es lo que estamos viendo. Por eso ayer, es mentira que según que dicen ayer la gente que sigue ahorita que entró nuevamente en grupos armados por defensa, pero no hicimos violento ayer, sino que fuimos a ver donde hay evidencia donde venden droga. Es ese donde no queremos las personas que siguen vendiendo droga. Y no queremos la persona también que sigue naciendo las malas cosas también. Porque el único, el droga, el maldito vicio, es ese donde la gente le cambia la mente a la persona. Y tarde o temprano se va a volver a nacer otro cigano. Es ese donde no queremos. En un comunicado, El Machete precisó que fueron tres personas las detenidas, que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado. Se trata de Rufina N., Fernando N. y Manuel N. Ahí encontramos la evidencia de droga, cristal y cocaína. No sé, cuando una grauco nos encuentra en la bolsa, rápido nos llevan al misterio público. A veces también nos amenazan que nos pueden mandar a prisión, pero donde encontramos ayer como que si hubiera no es nada. Como que si hubiera es un juguete lo que hicimos ayer, como que si hubiera es un juguete lo que encontramos. Pero es mentira como están haciendo. El comandante Machete aseguró que desde que se instaló el Consejo Municipal y se eliminó a criminales del poblado, la ciudadanía puede caminar por las noches en el municipio. Sino que nosotros como autodefensa, eso es donde estamos controlando la esposa, donde no queremos alcohol ni droga, ya no queremos que regrese otra vez el sicario. Solo una vez que queremos, como pasó hace meses, la gente está de temor y la gente tiene miedo y no están contentos de salir en la calle. Pero ahorita como ya está mejor un... que vemos ahorita, la gente ya está tranquila, la gente ya puede andar en la calle tarde, 7, 8, 9 de la noche, 10 de la noche, ya no hay peligro. Ahí en Panteló, hace seis meses, cuando surgió la autodefensa, desaparecieron 21 personas. Los familiares acusan a El Machete. Cuando se les ha cuestionado a integrantes de la organización sobre el paradero de estas personas, prefieren omitir respuestas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.